Vamos y miramos allá. ¿Dónde está la cúcula? Dale, dale, dale. Espera, espera. ¿Listo está arrojado? Lo está haciendo así. ¿A la una? ¿A la todas? Ah, parece que está aquí. ¿Dónde está el colorito? Ay, Dios. Por aquí, por abajo. ¿Dónde es? Hay una parada de tren en Ángel. ¿Dónde? Vamos, vamos.